Esto es COMPART GAME ¿Qué pasa compas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo mapa de Minecraft de Playstation 3 Hoy compas nos encontramos en Dropper, uno de mis minijugos favoritos de Minecraft Es muy fácil de hacer la verdad y es mi preferido, es increíble El caso, hoy estamos como he dicho en un mapa de Dropper, es un mapa creado por Caspian 2.0 Ahí tenéis su canal de Youtube y por aquí tenéis su Twitter, arroba 0 Caspian Aquí tenemos una estatua, muy bien Y bueno, este es básicamente el lobby, este es el lobby por donde se juega básicamente Y os comento, hay 10 mapas para jugar y se me ha ocurrido hacer una cosa Vamos a hacer lo siguiente, cada dos mapas sea un episodio Cada dos mapas sea un episodio, de tal manera que tengamos por aquí un episodio, estos dos Aquí otro segundo episodio, tercer episodio, se juntaría este con el de la esquina Tercer episodio, cuarto episodio y quinto episodio Que sería el nivel 10, que es Halloween Madre mía, ya veremos como es el mapa Y bueno compas, deciros que si os gusta esta idea Pues la mejor forma es apoyando esta serie con un like Que apoya muchísimo A ver si somos capaces de llegar a los 300 A ver si somos capaces de llegar a los 300 likes Compartiendo el vídeo con todos vuestros friends Del Whatsapp Madre mía, sé que digo unas tonteras Vale, pues ya está, yo creo que he dicho todo Hemos ya explorado un poquito el mapa Por decir así, hemos dicho ya el creador también Así que ya solamente nos falta probar los mapas, ¿no? Venga, vamos a probar los mapas, venga Nivel 1, Nature Madre mía, Nature In the house Vale, vamos a ponernos aquí el este El establecer punto de generación Más que nada porque, hombre Si no, luego volvemos al lobby es un rollazo, vale Primero, ay, vaya por Dios Vaya, what? ¿De esa calidad te puedes morir? ¿En serio? What? Espérate un momento, eh A ver Ah, no, no, no Vale, yo digo, ostras, vamos Joder, mapa está súper mega hackeado Y aquí puedes morirte en un solo plug El caso Vamos a visualizar antes de nada el agua, vale Vamos a hacerlo primero A ver si lo encontramos Vale, por aquí nada Ahí está el agua, perfecto Muy bien Teniendo el agua visualizada Estos son los trucos del comparto Esto, chavales Libreta y bolígrafo, vale Libreta y lápiz O lo que Boli, lápiz, lo que queráis Pero apuntadlo porque esto es súper importante, vale De hecho, ahí estoy viendo el agua Perfecto Pues venga, vamos a tirarnos Por aquí mismo Perfecto A ver si somos capaces de llegar al agua No fastidies Yo digo No fastidies que me la paso a la primera Yo digo Estoy a la leche entonces Uy, casi me tiro Vale Vamos a intentar seguir Bueno, vamos a seguir intentándolo por aquí Oye, de momento no nos ha ido nada mal Vaya por Dios Ya vamos, ya vamos mal La primera ya la tenía yo Pero parece que esta segunda Dicen que a la tercera va a la vencida Vamos a ver si es verdad Vamos por aquí Vale Y giramos, 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 giramos Madre mía, chavales A la tercera va a la vencida Si es que es verdad Es que es verdad Eso sí Vale Bueno, pues ya está Yo diría que sí Oye, el mapa mola mucho Sinceramente De hecho, con esto se puede hacer Incluso hasta un mismo propio modo de juego En plan No sé Un modo de juego que sea de un monstruo Que pueda ir a por alguien Yo creo que mola, eh La idea La verdad es que está bastante bien, ¿no? Yo creo que este mapa O sea, esto te ha importado desde PC Seguro, fijo Pero En fin Si lo ha hecho él mano a mano O Con su mano me refiero Oye, gole por él, ¿sabes? En fin Vamos a teletransportarnos Ahí está Perfecto Y vamos a enfrentarnos Al segundo nivel Maribel Que es nada más y nada menos Que el Christmas Nivel 2 Christmas O sea, Navidad Venga, vamos a meternos Vale Establecemos punto de generación Como siempre Eh, eh, eh Ahí está Perfecto Y lo primero como siempre Vaya por Dios Visualizar el agua Visualizar el agua A ver dónde leches Está Porque Para visualizar el agua Si no visualizamos el agua Tío, es complicado Ganarse Vale, a ver Eh, eh, eh Por aquí Uff Hay que esperar un poquito Que el mapa cargue ¿No? Me han dicho Vale, a ver Habrá cargado ya, ¿no? Yo creo que sí Vale, voy a tirarme por aquí mismo No sé Se me ha antojado A ver Nada Seguimos sin ver el agua No, no se puede ver ¿No? De verdad No, no se puede ver el agua todavía Vale, hay que seguir intentándolo Hasta por lo menos encontrar el agua Y una vez encontremos el agua Pues ya Ya podemos hacer lo que queramos ¿Vale? Hombre Lo suyo sería Cuernos en creativo Y ver dónde está el agua Pero creo que eso es trampa No, en el dropper Me parece No sé Es que no lo sé De verdad que lo digo Vale, a ver Primeramente Hay que intentar esquivar Esto Vale, vale What A ver ¿Me estás diciendo que el agua es ese agujero que acabo de ver hace un momento? Porque si es así lo llevamos Lo llevamos mal, eh Lo llevamos muy mal Vale, vamos por aquí Ojo, ¿dónde está? Eso es el... ¿En serio hay que meterse allí para...? Me estoy flipando ahora mismo, chavales O sea, me acaba de dar algo Me acaba de petar una vena en el cerebro A ver Ah, vale, vale, vale Pues no es tan difícil, eh Creo que... Bueno, a ver Tiene su punto de dificultad, lógicamente Pero me refiero Que tampoco es algo del otro mundo Que diga Madre mía Es súper imposible Vale, acabo de perder otra vez El rastro del agua O sea, vamos a ver Si somos capaces de encontrarlo de nuevo Vale, vale, vale Vale, uh Creo que este sitio no es el correcto, ¿verdad? Es un poquito más a la izquierda, me parece a mí Vamos a ver Vamos a meternos más por la izquierda Como por aquí Vale, perfecto ¡Ojo, ojo, ojo! Ya lo tenemos, compas El rastro ya está más o menos hecho, ¿sabes? Más o menos Más o menos No está del todo hecho, ¿vale? Está medio asado Como quien dice Vale, a ver Vamos a intentarlo Ya tenemos el agua visualizada, ¿eh? A ver Ojo, ojo, ojo Madre mía Madre mía Se estoy flipando O sea Casi lo consigo, tío ¿Vale? Vale, 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 vale Creo, compas Que el próximo... Mira, hacemos una cosa O sea, si este vídeo llega a los 500 me gusta Los próximos los hago en 2.0 ¿Qué os parece? Si llegamos a los 500 en este vídeo 500 likes en este vídeo Los próximos los hago en 2.0 ¿Vale, compas? ¿Qué os parece el trato? ¿Vale? ¿Lo hacemos o qué? Venga, vamos a hacerlo Va Ok Dicho esto Papá Noé Voy a tirarme, ¿vale? A usted no le importa, ¿verdad? Pues venga Me voy a tirar Ahí está Perfecto Oye, creo que no hace falta ni saltar, me parece Por lo que estoy viendo Vaya, por Dios Me la he pegado Vale, a ver, lo he dicho Que creo que le hace falta ni siquiera saltar O sea, que te tires así Yo creo que sobra, ¿no? Vamos a ver Ojo, que me lo hago Me lo hago Me lo hago Me lo hago No, tío Ah, señor Está, está Está ahí ¿Vale? O sea, estar, está ahí Lo que pasa es que Hasta coger el punto otra vez Puede ser un poco complicado Es que claro Tened en cuenta que es un agujero O sea, es un bloque de agua Nada más O sea, que ni siquiera es En plan dos bloques No, no, no Es uno y ya está ¿Vale? No, no, no No salgas de la partida Uy Casi le doy a salir de la partida Madre del amor hermoso Esos son los nervios Vale, vamos por aquí Vamos bien Lo visualizo La visualizo Pero no la alcanzo Que mal, tío Vale, a ver Volvemos a intentarlo Vale Visualizo el agua Visualizo el agua Y creo que Hay que empujarnos Un poquito más hacia adelante Me parece a mí Vamos a coger carrerilla Ahí está Ahora creo que sí Que llegamos, eh Me parece a mí Que sí Si no, la cago mucho Creo que sí Vale, vale, vale Hay que coger carrerilla A la fuerza O sea, si no Se lo llevamos mal Vale, perfecto Vamos por aquí Vale Vale Uy Oye, estaría muy guapo Que hicieran los juegos olímpicos De Minecraft Esto, ¿sabes? Estaría súper épico, tío ¿Sabes? A ver Vamos por... Uy Oh, 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 oh Puede ser que si paso Ese bloque verde Del regalo Puede ser Que no Aquí yo estaba haciendo un poco el tonto Puede ser que lo haga bien, eh Si hago eso Pero bueno De todos modos Si a muy malas Lo vuelvo a hacer Es que es muy complicado pasar Es casi Casi bichungo A ver Lo vamos a hacer por donde siempre Vale Y ya está Y nos quitamos de problemas Vale, vamos por aquí Perfecto, perfecto Vale Es que Es la sensación de que Estás a punto de llegar al agua Pero luego no llegas, tío Es como en plan Madre mía Me entra ganas de pegarme un tiro Vale, ojo, ojo Uf Es que si pasamos la lana rosa, tío Ya llegamos O sea Nada más que pasar La maldita lana rosa, ¿sabes? O sea que tampoco es Es que encima Si te pasas demasiado Te la pegas con los bloques estos de nieve De las narices, tío O sea, es que es flipante A ver Vale Vamos Uy Vale, vale, vale Está la cosa Está la cosa, eh Vale Esto ya está medio, medio, medio Hecho Compa, esto está ya Está ahí, eh Ojo, ojo, ojo Madre mía, tío ¿Por qué Minecraft me hace esto? O sea, qué malo Minecraft, eh Qué flipante ¿Vale? ¿Vale? No, tío Esta vez ya no sé Esta vez sí que no Estaba ahí Esta última Dos veces anteriores Casi, casi lo consigo A ver Vamos bien Vamos Nada, tío Si no me la pego con los rosa Me lo pego con el regalo Y si no Me lo pego con la bolsa Las de nieve esas raras, tío A ver Otra vez Por aquí ¿Vale? Es que si Si retrocedo O sea Si intento esquivarlo Las estas de nieve Lo que pasa es Que luego No termino de alcanzar ¿Veis? 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 Es a lo que yo me refiero Que luego no llega Y no paso Y no paso, tío No paso Vale, a ver Volvemos a intentarlo Por aquí Vale Ahí he frenado, tío Ahí muy mal Bueno, ahí Más o menos Más o menos Es que Es que en realidad Lo tengo ya Pero es que no No soy capaz de llegar ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo! Uy, madre mía Vale, otra Venga, va Esto es así Todo el rato Pim, pam, pum ¿Sabes? Bocadillo de atón Ojo No, esta vez no Me he quedado corto, tío Tío, a un maldito Lo que todo el rato De llegar ¿Sabes? Es que es flipante Vale, vamos por aquí Y por nada, tío Es muy complicado Es muy, muy complicado A ver Es que es un simple agujero De agua, ¿sabes? Y ahí es donde está La dificultad Ahora me paso Un bloque O sea Antes me quedaba corto Con un bloque Es que ahora directamente Me paso ¿Sabes? O sea, es que lo gracioso Vale, a ver Ojo No No Tampoco, tío O sea, lo mismo me paso Que lo mismo me quedo corto Yo no lo entiendo De verdad que lo digo Vale, ojo 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 Más o menos Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Ya compadre Esto ya está tranquilo Si no me he dejado vuestro like Ya podéis dejarlo Porque esto ya me lo paso ¿Eh, chavales? Más o menos Bueno, tío Que complicado Por Dios Pásate ya Hazme el favor Quiero jugar más mapas O no Hoy no Desde luego Ya la próxima vez Pero me refiero Que quiero Terminar ya el vídeo Tío Porque no puedo estar Comentando todo el rato Lo mismo ¿Sabes? Diciendo que voy a llegar Luego no llego No puede ser No puede ser Si no me va a tocar Hacer cortes Así por la fe O sea Mira que a mí no me gusta Hacer cortes Pero creo que Creo que Este segundo nivel Lo merece La ocasión lo merece Así que tendré que hacer Algún corte Creo yo No sé Uy, que lagazo Pegado Tío Tío, es que Es que si eso O me paso O me quedo corto Pero es que nunca Nunca tengo lo justo Vamos a ver Vale Vale Ahí Ahí es más o menos He llegado al borde De casi del agua Vale Vamos a intentarlo otra vez Venga Bueno, obviamente Es que si no No lo pasamos Vale Vale Oh Qué mal Ahí voy a hacer una cosa Voy a tirarme Ahí Tal cual Lo que acabo de hacer Vale Vale Estaba dentro del agua Tío Pero Me metió cuando estaba muerto Qué mal Vale Ahí está Vale Volvemos a intentarlo así Muy bien Esta vez sí que no No sé ni qué estaba haciendo Con eso os lo digo todo Ay, señor Vale Vamos por aquí Que vamos bien Vale Vale Me cago en Tío O sea Qué flipante Me gustaría que me vierais En 2.0 Nada más que por la Para que vierais Las caras que estoy poniendo De decir Me cago en todo ¿Sabes? O sea Es eso Vale Otra vez Venga Vamos por aquí Obviamente En el mismo sitio Es que al final Tiene que salir O sea A la fuerza Tiene que salir O sea Muy muy fuertemente Es como un bebé Cuando una madre Quiere expulsar ya al bebé Del embarazo Pues esto es igual O sea A la fuerza Tiene que salir Por narices Ojo Madre mía Tío De verdad Qué desastre Eso es todo cerquísimo Tío Y por fin Me hago el fin No me lo estoy creyendo Madre mía Chavales O sea 23 minutos Llevo grabando Madre del amor hermoso O sea El pedazo de corte Que a veces tienen que hacer Madre mía Compas Madre mía Pues nada Ay señor Vamos a volver al lobby Y despedimos ahí Porque madre mía Tío Este mapa es la leche O sea Este mapa es mal Mal No quiero ni seguir viendo Ya siquiera Vale compas Pues nada Espero que os haya gustado Este primer episodio De dropper Vale Que hayáis pasado un buen rato Vale Que hayáis sufrido Como yo he sufrido Dentro de lo bueno Claramente Y esperate un momento Que me ponga Esto Como se Por aquí Vale Perfecto Voy a poner punto generación Perfecto Y nada Que lo dicho Dejad vuestro me gusta Un comentario Espero que os agradezco un montón Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto Te compas Adiós Nos vemos Chao